27 minutos de este 20 de junio, día en el que arrancan las fiestas mayores de Tres Cantos. Momento para divertirse, para disfrutar, para pasarlo bien y para que nada, bueno, pues se ensucie esas fiestas. Para que eso ocurra, se ha preparado un magnífico dispositivo de seguridad que vamos a repasar con el intendente jefe de la policía local de Tres Cantos, que es Pedro Álvarez. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, días para diversión, no queremos otra cosa y para eso, bueno, pues ojo a vizor desde todos los grupos y fuerzas de seguridad, ¿no? Totalmente, yo creo que es compatible el ocio, la diversión con la seguridad y, bueno, Tres Cantos siempre ha hecho gala de ser una ciudad cívica y creo que este año pues será un año más. No obstante, nosotros hemos establecido una previsión en materia de seguridad, creo que sin precedentes con años anteriores, pues para garantizar que no se da ningún suceso, que pueda, bueno, pues al final generar mal ambiente o este tipo de circunstancias. Y para ello, mano a mano, pues con distintos cuerpos, ¿no? Totalmente, con nuestros compañeros de Guardia Civil, no solo ahora para fiestas, sino durante todo el año. Bueno, la verdad es que tenemos un grado de comunicación y de elaboración, pues yo calificaría de excelente. Y en este caso, pues igual, hemos previsto conjuntamente la realización de controles, tanto en la zona de Renfe y en las inmediaciones del recinto ferial, para garantizar, bueno, pues que la gente que acceda al recinto no pueda ser prohibidos, armas, sustancias deficientes, cualquier elemento que, bueno, pues que pudiera ser susceptible de uso para rechazos efectivos. Bueno, va a haber como distintas áreas, ¿no? Porque también, por ejemplo, van a estar trabajando desde el programa de agente tutor. Sí, esto lo repetimos años a años, con la novedad de que se incorpora a nuestro personal especializado la unidad de biogen para protección de víctimas especialmente vulnerables, como pueden ser las víctimas de violencia de género, o los agentes de tutores para la prevención en materia de consumo de bebidas o intervenciones que pueda haber con menores, dado que son los que conocen en primera instancia todas las problemáticas, incluso, pues, a los vecinos jóvenes de Tres Cantos por las charlas que durante todo el año se vienen dando en los centros educativos. Sí. Importante. ¿Sí? No, iba a decir, importante la colaboración de todos los ciudadanos también, por eso va a haber una oficina móvil, el puesto de mando avanzado, donde todo aquel que sea testigo de cualquier situación, bueno, pues, digna de la atención de policía, de guardia civil, lo va a trasladar enseguida. No, es una atención privada. El primero que es esto, que es... ¿Tenemos algún problema, Pedro, con la conexión? No sé si podemos buscar así la cobertura. Yo siempre digo esto y a los pobres los imagino allí buscando, pero bueno, es para ver si puede mejorar un poco. Me muevo, no lo sé, no lo sé cómo me... Sí, 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 ahora perfecto. Sí. Sí, hablábamos de esos puntos de atención donde se puede acercar al ciudadano. Pues mira, como te decía, tenemos dos puntos de atención ciudadana. El primero va a ser fijo y lo establecemos frente al recinto ferial, a la entrada, como referencia para todos nuestros visitantes, que es la zona por donde se accede al recinto. Y en ese vamos a tener un agente, permanentemente, junto con un mando de guardia civil, donde hemos establecido el puesto de mando avanzado y el puesto de atención ciudadana. Ahí nos podrán requerir, de manera permanente, para cualquier circunstancia, para comprobar si han perdido un objeto y no lo han depositado, para tomar las denuncias que se consideren en la materia, tanto de un ámbito como de guardia civil, o cuantas necesidades ciudadanas se tengan. Entonces, ese es un punto de referencia general. Y después tendremos ubicado nuestra unidad móvil de atención ciudadana en la parte posterior del escenario, del recinto ferial. Este punto estratégico, lo que busca es tener un punto de referencia con la zona del parque, que es una amplia extensión de terreno, y el recinto ferial, donde cualquier joven que pueda tener un problema, un incidente, una intoxicación etílica, o cualquier circunstancia que consideren, nos tendrán como referencia para requerirnos y dar atención inmediata a las necesidades que sean precisas. Claro, porque el recinto ferial va a ser uno de los puntos fuertes de vigilancia, ¿no? Recordamos que los objetos peligrosos y tampoco los vidrios van a ser permitidos para el acceso. Sí, este año vamos a hacer bastante hincapié e intentar, en la medida de lo posible, que no se accedan con vidrios u otros elementos, armas o objetos peligrosos que puedan ser utilizados de manera de alteraciones del orden. Entonces, para ello vamos a establecer, a lo largo del perímetro, controles. Previamente, hoy hemos estado señalizando toda la zona, a lo que esta tarde ya comienzan las fiestas, para que la gente sepa que, en función de la ley sobre protección de seguridad ciudadana, no se puede acceder a ese recinto de diversión con botellas que, al final, o pueden proyectarse, o pueden romperse y generar cortes, como ha sido en alguna ocasión, u otro tipo de elementos. Entonces, vamos a establecer diferentes controles. Inclusive, posteriormente, tendremos agentes sin uniformar de paisano, conjuntamente con Guardia Civil, que si observan en la zona del recinto que alguien porta este tipo de elementos, los intervendrán y los pondrán a disposición de la oficina para, posteriormente, si quieren recuperarlos, pero no portarlos en el recinto donde la gente va a disfrutar con seguridad y debemos intentar garantizar que es así. Bueno, pues eso es lo que se intenta garantizar y eso es lo que pedimos todos, que se vivan esas fiestas en paz sin ningún tipo de incidente. Para eso es el dispositivo de seguridad. Para seguir en la línea de Tres Cantos, que en esa Junta de Seguridad Local también se destacó, que es uno de los nueve municipios de la Comunidad de Madrid en los que más ha caído la delincuencia, un menos 5,9% durante el año pasado y esperamos, seguro que sí, que las fiestas continúe esa tendencia. Pedro Álvarez, Intendente de Jefe de la Policía Local de Tres Cantos, muchísimas gracias y suerte en estos días de trabajo. Muchísimas gracias a vuestra disposición. Y felices fiestas. Gracias. Felices fiestas. Un saludo.